Siempre juega regalos, hay que él nos trae, siempre, sin importar cuántos hay. Y si quieres aprender, tienes que ver, este streaming campeón, Dr. Karam. Muy contento de estar acá una vez más, en este su canal, Dr. Karam Ochoca. Bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, saludamos por acá, mi querido José de Jesús, Garra, bienvenido. ¿Cómo vas, mi querido Garra? Con delirio saludamos a mi querido Garra. ¿Cómo vas, Garra? Me disculpan, todavía tengo la voz un poquito afectada. Mi querido Riston Waffle, bienvenido. Argentina presente. Bueno, mis queridos amigos, hoy les traigo un juego diferente, extraño. Tan raro como suena. Winspawn, algo así como... Es que... A ver, yo creo que hay que jugarlo. Porque es como un juego de observar aves. De hecho, permítame, voy a ofrecerles una... Como una especie de reseña, si se puede, este juego. Porque es que es muy curiosito. Winspawn, vamos a ver si me sale. Sí, porque es un juego relajante, de manejo un poco de cartas. Bueno, ya vamos a mirarlo un poco. Y mirar de qué va el jueguito. Es que es difícil definirlo. Buenas noches, doctor. Siempre es un placer verlo. El placer es mío, mi querido Riston Waffle. Bienvenido, bienvenido, bienvenidísimo. Me encanta tenerte acá, mi querido amigo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con este juego. Yo creo que hay. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No le voy a hacer mucha larga al juego, sino que una vez disfrutarlo. Animalitos del campo, discúlpeme que la voz puede que no me funcione del todo. Estoy con ganas de toser esa sensación, así como aburridora. Pero bueno, creo que ya vamos saliendo adelante. El tutorial de la expansión europea de Winspawn, vuela alto. Eso quiere decir Winspawn. Ya está disponible. Juegalo cuando quieras en la sección jugar. Oh. Ya tengo entonces la expansión europea. Este es un juego de relajarse. De pasarlo como rico. Y viene con expansión. Quiero decirles que los desarrolladores de manera muy generosa me dieron el juego y la expansión. Pero vamos a empezar el tutorial y conocer un poco de qué va. Uy, esperen que estoy aquí. Está sonando acá. Quedan cinco turnos. Esperen que está durísimo el TV. Y ya. Listo. Entonces el juego dice. Ronda uno de cuatro. Quedan cinco turnos. Obtén alimento del comero. Se activan los poderes marrones en este hábitat. Hola. Me alegro de que te hayas pasado por aquí. Espero que ya hayas tenido tu buena dosis de datos sobre aves europeas. Oh. Ay, pero yo aquí puse el tutorial para que no entendí. Yo he jugado un par de turnos para que puedas ver las habilidades de las aves europeas directamente. ¡Wildly Super! ¡Hola! ¡Bienvenido mi querido amigo grande! Siempre, 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 always with this support here. Thank you, my dear friend. Ya he jugado un par de turnos para que puedas ver las habilidades de las aves europeas directamente. Ahí donde lo ven, hay toda una práctica, hay toda una especie de... Yo no sé si llamarlo deporte, pero sí afición de observar aves, observarlas. Y hacer una colección sobre la observación de aves. Y se registran los mismos. Cuando saludamos aquí a mi querido Juan Carlos Noriega. ¡Bienvenido mi querido Juancho! Juancho, tú no me has reclamado el juego que te ganaste. Ya he jugado un par de turnos para que puedas ver esto. Juega el trepador azul. Ya sabes cómo jugar aves, así que dale caña. No, yo no sé cómo jugar aves. Pero yo puse tutorial. Ay, yo puse tutorial. Ay, yo puse tutorial. Yo puse tutorial. Ay, pero qué tal. No, a ver. Ajá. Coste pagar. Esperen a ver si me puedo salir. Vamos a menú principal. Qué cosa. Quiero ver un poquito. Géditos, tienda, archivo, aves. Tutoriales, lo que yo puse. A ver. Ah, listo. Ahora sí. Oh, otro amante de las aves. ¿Es tu primera vez en Whispam? Te enseñaré esto. Por cierto, soy Romy. Ahora sí. Soy guardiana de este aviario. Como probablemente hayas visto, está totalmente dedicado a las aves y también a jugar y ganar. Doc, es que no sé cómo se descarga. Necesito descargarlo desde un PC. Qué pena la indurancia. No te apanes. Esos son juegos. Y les comento a los que me visitan acá en YouTube. Desde Twitch, cuando transmiten Twitch, voy a ver si los voy a instalar acá en YouTube. Yo les regalo juegos a muchos de los amigos cuando completamos cierta cantidad de gente. En fin, cuando se dan ciertos eventos. Entonces, lo que yo les doy es un código del juego original digital en Steam. Entonces, yo te doy el código de Steam. Tú tienes que entrar a Steam, que es una tienda digital de Valve, la empresa de Half-Life, y abres una cuenta tuya. Digamos, Juan Chonoriega. Juan Chonoriega 1. Abre la cuenta con tus datos, es toda tu cosa. Ahí, ya con que la abgas, dices activar un código. Y tú entregas ese código y te dan de canje el juego que te hayas ganado. Cuéntame si es más claro, mi querido Juan Chonoriega. Si no, te explicaré todas las veces que sea necesario. Soy guardiana de este aviario, como probablemente hayas visto, estar totalmente dedicado a las aves y también a jugar y ganar. Bueno. Para ganar tendrás que conseguir el máximo de puntos de victoria. Una forma de hacerlo es jugar aves. Antes de empezar deberás familiarizarte con la estructura de juego. Sí, claro. Este es el mensaje emergente. Empieza tu turno. Winspawn se juega en cuatro rondas. Ese es tu primer turno de la primera ronda. En la primera ronda tienes ocho turnos. Cada turno está marcado con cubo de acción. Cubo de acción es como lo digo que los dados, ¿no? Yo siempre lo digo acá en YouTube. La gran mayoría de juegos que yo traigo acá, por lo menos un 90%, yo los empiezo con ustedes parejo. Entonces, no lo había jugado antes, no lo conocía y me parece una manera válida de ver pues qué tan bueno es un juego, ¿no? Qué tanto nos puede encarretar. Y me gusta tener diferentes estilos de juego. En cada ronda tienes un dado menos y también un turno menos. A la derecha de la pantalla puedes ver cuántos dados o turnos te quedan en esta ronda. Me quedan ocho. Ocho turnos, en teoría. Y esos son mosaicos de objetivo de final de ronda, pero no te preocupes por ellos. Esos son mosaicos de objetivo de final de ronda, pero no te preocupes por ellos. Ahora, bueno, no nos preocupamos. Ahora te voy a enseñar qué puedes hacer cada turno. La traducción no es la mejor, pero bueno. Pulsan A. De hecho, creo que en PC no está traducido. En Xbox sí. Ahora te voy a enseñar qué puedes hacer cada turno. Pulsan A para continuar. No estoy seguro de lo que acabo de decir de PC. Lo tengo en Xbox. En Xbox. En la poderosa Xbox. Ahora te voy a enseñar qué puedes hacer con cada turno. Pulsa en A para continuar. Primero debes saber cómo desplazarte por los hábitats del aviario. Aquí vamos a aprender harto de aves. Mira a la izquierda de la pantalla. Esos son los hábitats. Ahora estamos en el bosque. Miren para allá. Allá. Allá hay una flecha. Ahora estamos en bosque. Ahí estamos en el bosque. Sí. En bosque puedes obtener alimento para tus aves. Ahora veamos lo que puedes hacer en pradera. Pulsa en RB para ir a la pradera. Listo. Ah, hola. En pradera puedes poner huevos. Los huevos son útiles para jugar aves. Bueno. También recibes una pluma por cada huevo que te quede en el aviario al final del juego. Oh. Ahora echemos un vistazo a humedal. Veante a RB. Pulsa, perdón. RB para ir a la humedal. Bueno, yo hago caso. Uno hace caso. Aquí es donde robas más cartas de aves. Ya me estoy perdiendo. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? En el EV. Ahora ya tienes algunas cartas en tu mazo de jugador. Bueno, juegos de cartas. Bonito está. Ahora voy a enseñarte la parte más importante del juego. Las aves. Sí, claro. Estas son las aves en tu mano. Tenemos un carbonero de Carolina, una chara no sé qué y un águila. Observa detenidamente la estructura de la carta carbonero de Carolina. A ver, dice carbonero de Carolina. Tiene dos de plumas, 20 centímetros. Al activarlo obtén una pluma del suministro y almacénalo en esta carta. En ella verás símbolos de hábitat que te indica dónde se puede jugar el ave. El carbonero de Carolina, por ejemplo, se lo puede jugar en el bosque, ¿no? Allá, arribita. Este es el coste de alimento de carbonero de Carolina. ¡Guau! ¡Gatos! ¡Gatos! ¡Riu! ¡Hola, mi amigo! ¡Bien! ¡Muito obrigado, Carl! ¿Cómo estás, mi amigo? A ver, este es el coste del alimento del carbonero. Entonces, es como un gusanito. ¡Está bonito! A ver, el gusanito y la hoja indican que para poder jugar el carbonero de Carolina, tienes que gastar una semilla. Esa vaina es una semilla, esa cosita es una semilla. O un invertegado, un gusano. El número junto al símbolo es el valor de puntos de la ave. Y esta, si tienes ave en tu aviario, recibirás estos puntos al final de la partida. Dos punticos. ¡Oh! Este es el icono del nido del carbonero de Carolina. Hay cinco tipos de nidos. ¡Chica! El carbonero de Carolina tiene nido en capital. ¡De Brasil! ¡B Brasil! ¡B Brasil! ¡Bienvenido, mi amigo! Yo no hablo portugués. Puedo medio leerlo y el portugués y el español son similares. Algo similares. Hablo despacio porque de verdad creo que yo escucho hablar a un amigo brasilero y le entiendo. No todo, pero le entiendo bastante. El carbonero de Carolina, entonces, espero que tú también algo me entiendas. ¡Bienvenido, mi amigo! Amigo es igual. En portugués o en español, hispanish. El carbonero de Carolina tiene un nido en cavidad. Los otros tipos de nidos son en plataforma, en el suelo. Mira, tan interesante. Cavidad es así, plataforma, suelo. En cuenco y salvaje. Oh, los diferentes tipos. ¡Bienvenido, portugués! Los nidos. ¿Puedes hablar en inglés o en español? No. Solo portugués. Solo portugués. Entonces, mi amigo, mi amigo, ¿sí entiendes? ¡Ah, yes! ¡Túpera! Es fantástico eso a querer hablar en inglés. Los nidos los utilizan poderes de algunas aves. ¡Bienvenido, bienvenido, mi amigo! Estamos con un juego de estrategia, de cartas y que habla de una práctica que hay gente que le gusta mucho. Sí, no soy de esa práctica, debo confesar. Yo soy de estar jugando, no de estar al aire libre, así, pero bueno, para eso están los juegos. De estar viendo aves, ¿sí? Y hay gente que le encanta estar viendo una ave y tomando los datos del ave. Pues aquí vemos un videojuego de eso. Los nidos los utilizan poderes de algunas aves, cartas de bonificación y objetivos de final de ronda. Más adelante explicaré más detalladamente cómo se utilizan. ¡Caramba! Recuerda que los nidos así como salvajes, creo que de eso, pueden ser muy útiles porque pueden combinarse con cualquier otro tipo de nido. ¡Wow! Esta es la envergadura del ave, o sea, lo grande del ave. Los poderes y las cartas de bonificación de algunas aves no utilizan la envergadura, lo verás cuando necesites. Este juego... ¡Hola, Billion Gaming! ¡Hola, mi querido amigo! ¡Bienvenido, mi querido amigo! ¡Bienvenido, mi querido amigo! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido gaming 2.0! ¡Está bien! ¡Listo! Entonces, obtén uno de suministro y almacénalo en esta carta. ¡Caramba! Esto es lo más importante, el poder especial del ave. A medida que vaya jugando, verás que las aves cuentan con una gran cantidad de poderes. Estos juegos de cartas así, son de alguna manera conocidos, ¿no? Los juegos de estrategia funcionan así. Casi que tienen el mismo funcionamiento de Yu-Gi-Oh! O muy antiguo, no sé si algunos de ustedes recuerdan un juego francés llamado Ruta. En el canal de Dr. Karan Ochoca, me gusta traer juegos distintos. ¿Mi moderador? ¿Quieres ser moderador? No hay problema. ¿Sí te gustaría ser moderador, mi querido? Gratus Real. Gratus tiene un canal en YouTube, si mal no estoy, me corrigen, de juegos retro. Estoy casi seguro. Yo lo visité hace poco, el canal de Gratus. Hay tres tipos de poderes al activarla, al jugarla y el canal de Valium Gaming es fantástico. Al activarla, al jugarla y una vez entre turnos. ¡Y qué cantidad de instrucciones! el carbonero de Carolina tiene un poder de tipo al activarlo, ya me estoy perdiendo te explicaré los testigos a mí ya que vayamos jugando si, déjame jugar, déjame jugar ¿quieres jugar? ¿quieres ser moderador? ¡perfecto! ¡perfecto! creo que tengo que hacer la configuración no recuerdo, no recuerdo mi querido amigo como debo configurarlo, pero me comprometo, voy a apuntar espérate voy a apuntar porque acá se cumple con el mayor gusto voy a apuntar acá para dejarte de moderador, si no puedo ahorita mismo me encanta, al contrario, muchas gracias a ti espérate Gators Real I also have I also have to Twitch my Twitch channel my friend yo también tengo un canal de de Twitch en el canal de Twitch para mí es más fácil ponerte moderador pero acá lo voy a intentar también si quieres pasar al canal de Twitch serán más que bienvenido también todos los que quieran pasar juego títulos distintos en Twitch títulos, juegos diferentes acá en YouTube y juegos diferentes en Facebook hablo de juegos distintos en mi canal de TikTok y en mi canal de Instagram also ok hermano wow por último en la parte inferior de las cartas tienes espacio donde, donde ahí abajo para, ahí es en donde se pone los huevos muy bien cada vez tiene una capacidad limitada y no, perdón limitada de guardar no garra no es de cazar pájaros ahora te enseñaré a jugar aves es como de comparar aves esto se basa en una en una práctica que de verdad se da mucho en algunas zonas particularmente en Estados Unidos en Canadá creo que en Europa acá en Colombia yo no lo he visto debe haberlo que son personas que les encanta ver aves de hecho hay una película norteamericana bastante buena sobre eso ahora te enseñaré a jugar una aves ve a el bosque para poder obtener alimento para el carbonero de Carolina listo se activa ve al bosque para poder obtener alimento para el carbonero pon huevos en aves se activaron los huevos marrones en este hábitat primero tendrías que obtener alimento para tu ave oh los pájaros ricos a ver alimento para tu ave el panel a la derecha muestra cuánto alimento te queda ahorita no tiene ningún alimento oh no tengo nada los alimentos son peces gusanos o insectos para jugar el carbonero de Carolina necesitas si como un gusanito o una semilla echa un vistazo al comedero no tenemos nada los dados muestran el alimento que está disponible actualmente dentro del comedero hay una semillita como un gusano dos semillas dos hojitas de comer y un huevito el espacio más a la izquierda muestra cuánto alimento puedes coger carajo esto está más complicado por ahora solo puedes coger uno ah solo uno bueno para poder obtener alimento tendrás que activar este hábitat el espacio más a la izquierda pulsa A y por fin elige y pulsa A mira por fin puede ser este o este no elijamos la esa al pulsar Y confirmarás tu acción ve ese símbolo ahí en el botón si el símbolo como de fecha inversa significa que la acción que vas a hacer no se puede deshacer cada vez que lo veas piénsatelo dos veces antes de actuar ok al pulsar B tú regresarás al panel de turno necesitas una semilla para jugar al carbonero carolina pulsa en Y para confirmar tu elección y pulsa en Y ese ha sido tu primer turno de Wisman jugamos el segundo juego interesante sí sí distinto ¿no? un poquito denso de información ahora sí es un juego que exige estar muy relajado muy muy relajado muy tranquilo si no es la acción pura y dura no traeremos juegos así también tu dado del primer turno pasó a la izquierda e indicó que has elegido la acción obtener alimento ahora tienes suficiente alimento para jugar el carbonero de carolina recuerda que el coste del alimento del carboreno de carolina indica que necesitas un gusanito o una semilla para jugar a un ave debes cubrir su coste de alimento lo que supone que es pagar por él caramba para jugar el carbonero carolina pulsa en la tuceta para levantar las cartas y confirmar la elección pulsando en A si que si allá ajá tan bonito nunca lo habías visto me neither yo tampoco me lo obsequió el desarrollador el public incluso me obsequiaron una expansión este es un juego no sé cómo se diga en portugués muy de nicho muy de para coleccionistas es muy para gente para jugador para player para gamer específico específico para jugar al carbonero de carolina pulsa listo ya se ha movido bajo la imagen del carbonero de carolina de carolina indicando de nuevo que es mi turno tu turno a la izquierda el icono de viento recuerda que has elegido la acción jugar un ave observa este panel este es el coste del ave que quiere jugar el mismo impreso en la carta si y este es el pago sugerido en una semilla si tuvieras más alimento podrías cambiar el tipo de alimento gastado para jugar esta carta pero no lo haremos por ahora me pierdo de colección si al pulsar y confirmarás tu acción recuerda que si ya entendimos que esa acción no la podemos hacer ahora que pulsa y para confirmar tu elección de alimento pues si listo y ahora que empecemos el siguiente turno tu cubo del segundo turno pasó a la izquierda indicó que has elegido en la acción jugar un ave la chara azul es el siguiente ave que hace jugar pero antes de hacerlo tendrías que recoger alimento para pagar por él Dios mío la chara azul observa el coste del alimento de la chara azul uy pide más comida puedes cubrir el como un rombo de coste de alimento con cualquier objeto de alimento el signo más indica que desgastar semillas y cualquier alimento que elijas vuelve a echar un vistazo al comedero dentro hay semilla y unas cositas como de comer de hojas recuerdas como obtener alimento yo creo que si el espacio más a la izquierda activará una habitada aparecerá el cuadrado para indicar que es tu segundo turno por haber jugado el carbonero de carolina tu acción al tener alimento ha mejorado pulsa nada estás en el segundo espacio porque el primer espacio sí ya sabemos está ocupado por el carbonero de carolina obtendrás un dado pero puedes obtener más al activar el segundo espacio en este hábito podras coger un dado un alimento del comedero el símbolo en este espacio indica que si quieres puedes descartarte una carta de la mano por una más para jugar la chala azul necesitas una semilla y cualquier objeto de alimento Dios mío coge el dado con el símbolo cuanta complicada eso listo vamos a coger el dado con el símbolo ahora sí allá dónde está el símbolo ahí está puedes elegir si quieres coger gusanito o semilla necesitamos la semilla vamos a elegir esa opción listo ahora pulsa en X para intercambiar una carta de tu mano por una más ok ahora elige la carta águila calva para intercambiarla por más alimento ay a mí no me hará gustado no y y ¿cómo hago para elegir la carta? no no ahora sí obtén todos los que al jugarla esta es más poderosa pero pulsa en Y para confirmar el intercambio yo hubiera querido quedarme con el águila ahora puedes coger un dadito más antes de hacerlo mira esto esos son los cubos fuera del comedero tengo dos hay cinco en total uno dos cada cubo retirado aparece indicado ahí hemos retirado dos a medida que juegues puedes encontrarte aves que utilicen esta información ahora coge la semilla y confirma tu acción pulsa en Y sí cogemos una ahí estuvo listo elige alimento sí pulsa en Y ves que el cuadrado se ha movido al espacio carbonero de Carolina pues sí siempre se mueve a la izquierda y activa todas las aves con el poder al activarla y qué cosa y eso que es el tutorial has activado bosque y obtenido alimento pero tu turno aún no ha acabado caramba toca estar relajadito juegos distintos ¿no? muy tipo serious game dado que ahora estás en el carbonero de Carolina es hora de activar este turno los poderes al activarla son los comunes en el juego yo he dicho yo ni quiero hacer contra quien estoy jugando imagino que al comprar el pc creo que tiene juego online todas las aves con poder al activarla te otorgan una acción adicional cada vez que activas el avita en que vive el avión vamos a ver todos los poderes de tu ave son opcionales lo que implica que no tienes que activarlo si no quieres nos saltaremos este poder sin embargo a enseñarte cómo funciona paso acá ve que no hay que haga un daño ya listo cada vez que obtienes alimento el carbonero de Carolina obtiene uno el carbonero de Carolina no coge la semilla del comedero sino que la encontró en otro lugar pulsa en para utilizar el poder del carbonero de Carolina obtiene el alimento quedan cinco durante el último turno acumula este alimento en el carbonero de Carolina cada alimento acumulado vale una pluma la cantidad de alimento que acumula una vez se indica en la carta de David aquí vamos a hacer un resumen rápido de lo que tenga puntos hasta ahora obtienes puntos por ave jugada huevos puestos alimento acumulado recuerda que te dije que necesitaba huevos para jugar aves si gasta huevos para jugar aves a partir del segundo espacio observa los espacios de ese símbolo de huevos sobre ellos si indica cuántos huevos debes gastar para poder jugar una vez en este espacio estos costes se suman al coste alimento del ave así si quiere jugar la chara azul en el bosque necesitas un huevito ve a eso abajo no me acuerdo qué es vamos como el espacio más a la izquierda activar una vida pulsa a poner tu huevo cualquiera es que obtener alimento poner huevos o robar cartas puede obtener entre hábitas hay qué caramba qué cosa debes encontrar la que pone huevo así que regresa a listo indica que se ha activado la por ahora solo hay una en la que puedes poner huevo el carbonero de Carolina pon huevito que es así para elegir la en la que poner el huevito pulsana pon dos huevos y confirma 1 2 y confirmemos ya pulsana para empezar ahora tienes todo lo que necesitas para jugar la chara azul selecciona la carta chara azul y pulsar ya para confirmar tu elección de alimento a ver listo 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 vale quiere jugar una vez en segundo espacio así que es para este panel te vas dale dale mi querido Gatú Riu siempre bienvenido mi querido amigo siempre 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 muchísimas gracias por venir mi amigo bienvenido siempre pulsana para seleccionar el huevo del carbonero de Carolina caramba yo ya igual estoy casi terminando gracias 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 por venir mi amigo muchas 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 gracias siempre bienvenido y te dejaré de moderador ahora pulsar ya para confirmar que quiere jugar la chara azul que tutorial tan largo y tan complejo me quedan tres turnos genial ahora tienes dos aguas así que tu acción de atención de obtención de alimentores aún más fuerte puedes coger dos lados del comedero cuando actives este hábitat hasta la próxima mañana aquí vuelvo a transmitir un juego distinto todos los días juegos distintos para traer más aves necesitas más cartas para robar cartas ve a allá bueno vamos aquí hoy ahora sí ahora sí aquí puede robar más cartas el espacio más activar un hábitat pulsa nada cada vez que el resto de elegir si quieres robar una boca arriba una boca abajo te recuerdo que no puedes deshacer el robo de una carta boca abajo pero ahora mientras aprendes te pediré que robes este chorlitejo curirrojo para robarlo elige chorlitejo curirrojo y pulsa hola Isabela como vas mi querida Isabela estamos con un juego de coleccionismo juego de estrategia juego de cartas juego de relax y juego de insu yo me pierdo más bueno acá debo elegir el chorlitejo curirrojo ya saben por qué se llama chorlitejo curirrojo no sé qué sería así se llama ahí sí qué culpa listo listo tenemos el pajarito ese listo me quedan dos turnos recuerdas cómo obtener alimento ¿verdad? riúnete conmigo en el bosque para obtener alimento para tú hola querida ¿cómo vas? recuerda cómo obtener alimento ¿verdad? riúnete conmigo para obtener tu alimento para tu chorlitejo curirrojo listo ya dado que han jugado en este puedes obtener dos dadas necesitas semilla o gusanito para jugar al chorlitejo curirrojo bueno ay dios el espacio más de la izquierda activará un hábitat pulsana elige el alimento ves que a la izquierda de cuadra hay dos aves con poderes marrones no las veo indica que a las tres activaciones de este turno obtener alimento activará el poder de la charla azul y activará el poder del camponero de Carolina tras obtener el alimento pasará la charla azul y activará continuación y activará el carbonero de Carolina y todo esto utilizando solo un cubo pero el alimento que necesitan está en el comedero no entiendo no te preocupes en este momento voy a restablecer el comedero al restablecer se cogen todos los dados dentro y fuera del comedero y se vuelven a lanzar caramba puedes volver a lanzar siempre que todos los dados en el comedero muestren la misma cara vamos a probar ahora pero recuerda que no puedes deshacer esta acción listo que alimento vamos a tomar ah esto listo genial recuerda que cuando solo hay un dado en el comedero también puedes volver a lanzarlos todos cuando todos los dados se saquen del comedero se volverá a lanzar automáticamente a final del turno ahora coge un gusanito y una cosita de estas si aceptemos listo el poder de la chala azul es similar del carbonero de Carolina puedes almacenar puede almacenar alimento pero el poder de la chala azul te permite elegir entre almacenar o quedarte el alimento y a diferencia del carbonero de Carolina el chala azul coge la semilla directamente del comedero carajo si no hay semilla en el comedero no puedes utilizar el poder de esta por suerte hay muchas semillas dentro del comedero tiene una pérdida más buena aquí puedes elegir el dado que quieres coger para almacenar o coger también puedes saltar la activación de esta podemos por ahora coge la semilla no será útil más adelante selecciona la opción coger y confirma tu decisión está bien ahí listo estupendo ya puedes activar el poder del carbonero de Carolina voy a elegir saltarlo esta vez digamos que sí listo y me queda un turno este es tu último turno de esta ronda sin embargo antes de terminar voy a mostrarte tu rival ah por fin ah mira rival este es tu rival y este eres tú puedes echar un vistazo a sus hábitats para ver los hábitats de arriba tienes que pulsar tu retrato R3 elige el retrato de rival pulsando en R3 tu oponente tiene un depredador es un carabo norteamericano oh pues bonito y está su carabo norteamericano cazará cada vez que su rival active esa ave si lo logra la carta de la vez se solapará bajo este depredador cada carta de solapada vale 1 más adelante intentaremos utilizar este poder en nuestro beneficio muy bien regresamos a tu avario y terminamos la primera ronda vamos a regresar pulsa en L3 ahora tenemos suficiente alimento para jugar nuestro corlitejo culirrojo mira los hábitats en los que se puede jugar el corlitejo culirrojo puedes elegir entre ay se me olvida eso es robar carta y por ahora voy a elegir el corlitejo culirrojo en la cosita de robar carta que se acaba ahí está de cómo vamos carta antes más o menos primero elige la carta corlitejo culirrojo a continuación confirme el coste del alimento en el panel listo 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 confirmemos se activaron los poderes marrones creo que ganamos aquí acá tu primera ronda estos son los objetivos de final de ronda puedes saber lo que significa cada objetivo de final de ronda pulsa en R para desactivar las explicaciones vuelve a pulsar en R cuenta el número de aves que tengan en este momento cuenta el número de aves con este tipo de nido cuenta el número de huevos que hayan puesto tus aves en esta pila de hábitat específica si una vez tiene varios huesos cada uno cuenta cuenta el número total de aves que haya jugado lo que les decía esta práctica de ver aves tiene que ver con eso con contarlas cada ronda tiene una tarea elegida aleatoriamente que puedes completar para ganar una adicional si no cumplen ningún requisito consigues cero si hay un empate entre tus regalitos los puntos de esos lugares se dirán entre el número de jugadores y se redondean a la baja vea y hay como deporte con eso pulsa Y para jugar la segunda ronda bueno mis queridos amigos pero aquí vamos a dejar este juego con muchísima instrucción más o menos entendimos de lo que va este juego juego de cartas juego de estrategia muy sencillo juego de relax estrategia me refiero sencillo no en que sea fácil de entender no me refiero sencillo en que no vamos a ver aquí la acción esto es un juego para relajar para aprender muchísimo de aves muchísimo de las características y muchísimo de esta práctica de observar aves y tener al máximo de detalle pues aquí las aves que nos mostraron todas son claramente distintas pero ya cuando entremos en un hábitat mucho más profesional con esto vamos a ver como hay aves que para el ojo normal el ojo como el de uno pues nos van a parecer igualitas pero ya cuando empecemos a ver en el juego nos van a dar varios detalles de estas aves así que un título interesante siempre y cuando te gusta el género si no te gusta el género nada que hacer género coleccionismo género juego de relax género juego de aprendizaje serious game bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por hoy acá en su canal de youtube mañana estaremos con otra sorpresa aquí otro juego diferente un juego llamativo un nuevo género recuerden que siempre me gusta traer apuestas distintas acá ahora los lunes voy a acostumbrarme a ir a mi canal pero de facebook allá estoy cerrando un juego ya es un género distinto el gran juego del maestro pumito ueda la sombra del coloso estamos en el final así que mis amigos los espero en unos minutos en mi canal de facebook que se llama igual doctor karam 8k todo porque con el doctor karam 8k la vida es juego mis amigos gracias 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 mañana nuevo juego aquí en su canal en youtube nos vemos mañana aquí mis amigos y si pueden acompáñenme a facebook vale 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 se les quiere mi gente chao chao corre relax total un juego muy relajado si yo que estoy despierto si no me hubiera dormido chao